Los peones estaban contentos. A pesar de lo recio de la faena del día, todos charlaban de buen humor alrededor del fuego. Las presas de una ternera se doraban al calor de las llamas crepitantes y alegres, cuyos fulgores hacían resaltar como en relieve aquellas caras enjutas de acetas. Mientras la alegre avidez de la llama chamuscaba las hojas bajas de los árboles, se narraban historias y se hacían chistes. Alguien relataba. Aquel viejo sí que había sido un hombre de verdad. En su juventud no había a quien lo igualara. Para él, apeársele a un toro en plena sabana era nada. Pasaba el río Arauca a nado. Era buen coleador, buen jinete. Mataba tigres. Hizo capital y ya viejo, cuando no pudo trabajar más. Cuando le fue imposible montar sobre su caballo y salir solo a la sabana, viejo zorro llanero, fuerte y dinámico, a aspirar el aire cálido de la llanura. Cuando ya para él era un imposible salir con su gente a desplegar su estrategia en las cogidas de rodeos. Cuando la vista le falló y las piernas no le obedecieron más, entonces se hacía sentar junto al palenque donde venía a morir como un manso lago la sabana. Y allí sentado en las claras tardes de verano, oía llegar el ganagua al paradero a rumiar alrededor del humo preparado de antemano. Y cuando de las honduras de la tarde en penumbra llegaba el pitío retador de algún toro, por las mejillas láseas del viejo llanero corrían dos lágrimas. José Natalio Estrada, la Trinidad de Arauca, 1926. La Trinidad de Arauca, 1926.